Déjenme decirle que derivado de esto hay escasez de mano de obra en todos los rubros, llámese albañiles, carpinteros, plomeros, electricistas, todos los que de alguna forma intervienen ahí en la construcción precisamente de estas obras. Hemos batallado mucho nosotros al grado inclusive de, pues a veces muchos compañeros ahí andan consiguiendo gente migrante, que pasan a traerlos ahí a los lugares donde ellos ya inclusive tienen puntos fijos ahí para que las personas los recojan y los lleven al área de trabajo y luego ya los retornen otra vez, derivado precisamente de esta falta de mano de obra, ahí es donde se denota. Este año pues sí se ha batallado un poquito con ellos, de hecho inclusive hemos hablado ahí con los dirigentes sindicales que de alguna manera pues ellos tratan de hacer lo posible por cumplir con cada uno de nosotros. Pero bueno, pues esto, repito, viene a, pues ahora sí que a corroborar, ¿verdad?, de que la obra en este año aquí en Nuevo Laredo, lo que es la construcción, pues ya ha estado a la vanguardia. ¡Gracias! Y. ¡Gracias!